Laqdar Brahimi cree que es posible una conferencia de paz sobre Siria el mes que viene en Ginebra. El mediador especial de la ONU estima que gobierno y oposición se están preparando para participar en la cumbre que tratan de organizar Estados Unidos y Rusia. Ayer los rebeldes sirios reunidos en Madrid dejaron claro que sólo negociarán bajo su previsión de la ONU y si se excluye a Al-Assad del futuro político que se decida para el país. La tragedia que está viviendo el pueblo sirio no tiene precedentes, de ahí que ninguna facción opositora se oponga a una solución política para la crisis, decía el líder opositor Moad Al-Hatid. El gobierno español es partidario de autorizar la entrega de material bélico de defensa a la oposición, acercándose a posiciones como la de Francia o el Reino Unido. Sobre el terreno, las tropas del régimen, apoyadas por milicianos de Hezbollah, continúan combatiendo con los rebeldes por el control de Al-Qusayr.